qué tal amigos cómo están hoy quiero compartir con ustedes un pequeño secreto que me he descubierto se llama charcoal de coco o coconut charcoal ok y básicamente es el polvo de cuando quemamos el coco las matas de coco los cocos así se procesa naturalmente y funciona para limpiar los dientes y en blanquecer los dientes he notado en los últimos tres o cuatro días que mi dientes definitivamente han cambiado un poquito amarillos usualmente eso empieza a pasar a los 50 años me he limpiado los dientes profesionalmente tres veces en los últimos 15 años y hay que tener cuidado por eso es que estoy buscando en esencia productos naturales y estoy muy contento con los resultados esto es un pequeño secreto porque cuando usted quiere en blanquecer sus dientes si usted usa el sistema de láser es muy muy peligroso luego la crema que se usa con las mandíbulas especiales para blanquear los dientes también es muy peligroso porque con el tiempo va a molestar la parte sensible del diente que se llama el dentín y usted va a perder la fuerza de en adelante sus dientes van a empezar a fallar más fácilmente por eso buscar las formas naturales para combatir este ese problema de los dientes amarillos es genial que haya alguien y haya venido con este tipo de productos hay muchas marcas usualmente es sencillamente un polvo y usted lo hace una vez al día es un producto completamente natural por ende por ende no le va a dañar los dientes la dentadura y trate de tenerlo en su boca por lo menos cinco minutos estas son las recomendaciones después de todos los videos que he visto sobre el producto es el polvo lo que hace en esencia es quitar la bacteria la bacteria es lo que realmente produce que lo hace que los dientes sean amarillos y de ahí en adelante con el uso frecuente vamos a empezar a ver los resultados